Nunca comprendí tu amor Cuando llegó y se fue de pronto Te agradezco los momentos Que a tu lado mío Resiste solo Una bulla Me sentía muy orgullosa De tener mi pendiente En tu lista figuraba Mi nombre en letrín Casnera y yo que Me estaba enamorando De ti locamente Tanto, tanto tiempo Tenía de no ser tan alegre Cielo Gracias por jugar Conmigo Y va a ser el mismo Se fue el amor de mi pecho Donde refugiarme Muchas gracias por brindarme nada Ahí nos veremos de nuevo Muchas gracias por brindarme nada Ahí nos veremos de nuevo Música Vuelva y repítalo Vuelva y repítalo Música Vuelva y repítalo Música 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 A ver Cristian Repítame el pase El pase ese que me va a hacer el nuevo disco Repítalo Música Música Fue el canto de tus ojos El que me enloqueció Seguida Fue tu risa malpignida La que me alumbró el camino Y así comenzó el engaño Que no sé dónde Ha ido nulo Así quedó el despido De un hombre sincero Y noble Música 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 Puedo hacer que mi camino Se endereza y se ardeante El mundo da tantas vueltas Que algún día el hombro Te tocó Quizás tenga ya poderes Si mi suerte Cambie un poco Pero Música No le daré rencor Si mi alma no es de piedra Solo Que Dios decida Lo que el destino te espera O que Sea muy feliz con él Aunque tú no lo quieras Música 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 Yo sabía que el rey Música 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 Muchas gracias Música 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 Gracias.